Nueva semana en Terapia Chilensis, estoy con Pato Fernández y con Andrés Benítez, porque no había nada mejor. No, tuvimos una decepción de Harold Beyer, pero va a ser cubierto sobradamente por la personalidad de Andrés. Entonces, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en un ampliado de la UDI, en una reunión UDI, que él pensaba que era privada, señaló que la mayoría de los jueces eran de izquierda, y eso generó gran polémica. Hoy día siguieron repercusiones en torno a esa apreciación, y yo creo que existe a este respecto una cierta hipocresía, porque me parece que lo que él dijo no envuelve ninguna sorpresa, y no envuelve, me da la impresión, tampoco ninguna provocación. Pero sobre este tema partimos conversando en esta edición del programa. No sé qué les pareció a ustedes la observación, la apreciación del ministro Larraín. A mí me pareció fuerte igual, o sea, yo creo que... A ver, lo que él dice exactamente es que es cosa de sumar, porque ha habido cuatro gobiernos de la concertación, o nueve mayoría, uno de derecha, y por lo tanto los jueces se han nombrado por ministros de justicia de izquierda, y los jueces serían de izquierda, hacen una cosa muy... Claro, o sea, lo que pone de relieve Larraín es que el poder ejecutivo es muy importante, y gravita mucho en la designación de los jueces en Chile. Ahora tú te fijas que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se va a nombrar un juez de la Corte Suprema, se sabe exactamente si es liberal o demócrata, y de hecho se hace una elección y se analiza cómo cambia el balance de la Corte Suprema. Es mucho más abierto y sincero, por último, decir, mire, ahora va a entrar un liberal en el sentido americano, y por lo tanto todas las leyes van a poder tener un contrapeso, y la gente sabe, acá, esta pretensión de que los jueces no son nada, en el fondo, es un poquito... La pretensión de que muchos no son nada, de que los diarios no son nada, de que los fiscales no son nada. Claro, que vivimos en el mundo de la neutralidad y la asepsia absoluta. Claro. Ahora, respecto a esto, yo creo que un punto importante es que se supone que Nan Larraín esto lo dijo no queriendo decírselo a la prensa. Se lo dijo a la UDI. Lo dijo al interior de la UDI, donde se supone que no había prensa, en su percepción, digamos. Y si no, quizás no lo habría dicho. Pero por otro lado, algunos dicen que sí le hizo un favor, ahora que sí le fue a dar un cariño también a la UDI, en medio de la discusión de la ley de género. O sea que también habría hecho un gesto así. Ahora, la otra pregunta que a mí me viene, ¿es verdad que son de izquierda la mayoría de los jueces? Ya me voy al dato, digamos. ¿Es cierto que son mayoritariamente de izquierda? Yo eso lo quiero indagar. Yo creo que mayoritariamente sí, por dos razones. Yo creo, una, la más poderosa, es la intervención que le cabe al Poder Ejecutivo en la designación de los jueces. Y claro, en 28 años, la gran mayoría de los gobiernos han sido gobiernos de centro-izquierda, y la derecha solamente ha gobernado durante cuatro años. Ese es uno de los factores. Y el otro factor que yo creo que también es muy relevante es el factor de la formación de los jueces y de donde proceden, digamos. Hasta donde yo sé, prácticamente no hay jueces que procedan de la Universidad Católica. Es una tradición. Prácticamente no hay jueces que provengan de la Universidad de Orfibañe. Ese es más bien un problema. Porque la vocación... Porque el espíritu de servicio público no está muy... Bueno, pero eso solo avala la pertinencia de la Universidad de Chile. Yo una vez escuché al rector Sánchez decir a mí me encantaría tener más jueces, tener más funcionarios públicos. Bueno, la Católica tiene mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece raro eso que tú... O sea, la lógica de quién los nombra es verdad. La pregunta es que cuando un juez se pone en el cargo, de juez qué es lo que hace, ¿no es cierto? Me parece, por otra parte, contradictorio con lo que criticaban los fiscales en una entrevista en la tercera... El fin de semana. Que eran estos dos... El reportaje, claro. A los exfiscales Gajardo y no eran buenas. Y ellos estaban como criticando como al revés, ¿no? Decían, nos parece lamentable que no hayan habido sentencias condenatorias, los casos Sockimich y etcétera, todas esas platas. Entonces, si uno... Porque al final los jueces son de izquierda, ¿no? Dependiendo de los resultados, de cómo legislan, ¿no? De cómo uno... Ya, pero los jueces no legislan, o sea, de cómo aplican... No, no, de cómo aplican la ley, ¿no es cierto? Y entonces esto es como los árbitros. Los árbitros tienen un equipo en su corazón, yo me imagino que sí, ¿no? Pero me imagino que arbitrarán no pensando eso. Pero fíjate que yo me acuerdo que muchas veces, usted lo debe haber escuchado, había gente de derecha, creo que Pablo Longueira decía eso, que todos los periodistas del Mercurio son de izquierda. Claro. Pero el Mercurio no es de izquierda. No. No es precisamente de izquierda. Yo no sé, capaz que todos los jueces sean de izquierda, pero no sé si uno puede decir que hay una justicia de izquierda. O sea, porque no tenemos, digamos, o sea, la queja de los fiscales en ese sentido, yo creo que hace eco de una sensación social no menor, y es que los grandes delitos económicos, la gente con poder y con plata, no va a las cárceles. En una entrevista interesante el fin de semana, el fiscal Gajardo ponía justamente el caso de cómo, como en estos casos de Soquimich, en el caso Moreira y otros, a igual delito un señor acababa de ir, de ser condenado en Puerto Mona a cuatro años de cárcel. Y resulta que, y él se preguntaba, bueno, a igual delito igual pena, ¿o no? Y parece que la sensación en Chile no es que el mundo del poder está particularmente asediado por unos jueces vengativos y revolucionarios. Yo no percibo eso. No, yo para nada. Entonces, es la misma entrevista que hacíamos alusión, ¿no? Y a mí me parece interesante desvincular el color político de alguien de su actuar. Porque si es que cualquiera estaría cuestionado, nosotros estamos en esta radio, ¿no es cierto? Y podríamos decir, ah, no, pero obvio que va a decir eso. Y es interesante lo que pasa incluso en la prensa. Para entender esto de hacer un disclosure de las cosas, por ejemplo, los diarios en Estados Unidos, antes de la elección, hacen una editorial apoyando a un candidato. El Wall Street Journal tradicionalmente apoya al candidato republicano. El New York Times, todo el mundo sabe que es un diario que apoya al candidato demócrata. Y la gente lee ese diario entendiendo lo que al final el etos de ese diario es. ¿Y tú crees que en Chile es muy distinto? No, en Chile no se hace. En Chile se pretende. El Clinic Holding siempre lo ha tratado de hacer en sus múltiples medios. Eso que tú dices. Y se sintió muy incómodo en la última elección porque no tenía por qué nacerlo. Yo te diría que fue un trauma porque el gusto de apoyarlo. Pero lo que tú dices es lo que se llama la lógica mercurial. Que es de alguna manera el estar en un trono que te permite ponerte o creer que te pones por sobre todas las posturas. Y yo creo que esa es una cosa que es bien viciosa. O sea, suscribo completamente contigo el que una persona puede tener una convicción política y no por eso dejar de hacer bien la labor cualquiera sea que le corresponde. O sea, si uno, si aquí hay un periodista que es de derecha o de izquierda, el día de mañana tú le vas a cobrar efectivamente el cómo cubre los hechos. El cuán objetivo es a la hora de exponer las cosas. Que es distinto de su postura política y de lo que hubiera querido que pase. Pero los jueces, no sé, claro. Ahora, la declaración de Hernán Larraín desde el punto de vista político yo creo que no es buena. Esto de pretender que uno está en un lugar sin prensa es una ficción. Hoy día es una ficción. Es una ficción. O sea, todo el mundo habla públicamente, está en su casa ya a esta altura. Y no sé, a mí me parecen interesantes estas declaraciones cuando detrás hay una intención. Si tú quieres provocar, si quieres molestar y es parte, ponte. Me pasa lo mismo un poco con el ministro de Educación que tira como provocaciones sin rumbo. Él ahora, yo creo que casi está gestando, bueno, ya está anunciada una marcha de todas las universidades. No sé con qué tanto éxito. Pero él de pronto va a la católica y dice, bueno, ¿y para hasta cuándo demonizan el lucro? Si finalmente la empresa privada tiene tanto que aportar. Entonces uno dice, bueno, pero esta es una estrategia, tiene una lógica o es solo por molestar. Porque si es solo por molestar, no sirve para nada, ¿no? Es simplemente provocar. Entonces no sé qué quiere hacer Hernán Larraín. Sí, que ayuda, que ayuda. Pero ¿a dónde va? Hay un tema que estamos tratando de ver debajo del agua. Y a lo mejor no pasa nada debajo del agua. A lo mejor era un error, ¿no? Claro. Pero hay un tema en la UDI. La UDI, si es que tuviéramos que bucear, la UDI está en una coyuntura particular. La UDI se está disputando entre, de alguna manera hay un juego de tensiones, entre un lado, por un lado José Antonio Kast, por el otro lado Jaime Belolio, por un lado la ley de género, por el otro lado la antiley de género. Yo creo que hay un tema que es bien interesante para la UDI y para el gobierno en este momento en cómo administrar ciertos bordes hacia la derecha en algunos temas. Y uno podría intuir, podría imaginar ya, buscándole la sexta pata al gato, digamos, de que Hernán Larraín fue a marcar que él, marcó que él era UDI. Claro, puede ser. Escogió una manera muy rara. Muy rara. Muy rara. Muy rara, pero por ejemplo esa declaración, decir que tal mundo son todos de izquierda, debe aproximarlo a un... Ahora, dijo, la mayoría de los jueces son de izquierda y yo creo que efectivamente, con eso tampoco la UDI sorprendió a nadie, porque la UDI yo creo que piensan muy así, digamos. Bueno, que casi todo el universo es de izquierda menos ellos, digamos. Claro. Ahora, volviendo al tema de fondo, yo creo que no tiene ningún problema, digamos. O sea, los jueces obviamente que tienen preferencias políticas, como todos los ciudadanos. Que un juez sea de izquierda o sea de derecha, inspectore, por decirlo así, y por quién vote, debiera ser, no debiera tener ninguna importancia. El problema es cuando, a ver, cuando un juez falla en sentido partidista, falla sistemáticamente, digamos, por consideraciones ideológicas y no por consideraciones fundadas en la ley. Ese es el verdadero problema, ¿no es cierto? Oye, ¿puedo poner un tema...? Ahora, si es por declaraciones, oye, la de Hernán Larraín puede ser venial, pero la que no es nada de venial es la declaración que hizo el cardenal referente al tema del cambio registral, digamos. Claro, y dijo, ¿no porque un perro o no porque a un gato le pongan nombre de perro va a ser perro? No, la metáfora no es afortunada. No, esa es una provocación, ese es otro tipo de provocación violentísima, pero tuvo como una tole-tole de vuelta. Eso es lo que a mí me tiene más admirado en esta pasada, porque la verdad es que el cardenal Esati dice tonteras cada tanto, digamos. Se acostumbra a decir tonteras, y es más o menos un consenso en el mundo, incluso eclesiástico, que no tiene muchas luces. Pero lo que me ha impresionado en esta pasada, y lo recordaba en la mañana conversando con otra gente, cuando nació el clinic, tratar, por ejemplo, a un cura de determinada manera era un acto de transgresión brutal. Y aquí al cardenal Esati se le ha tratado por lo bajo de huevón. Y estoy usando entre comillas, por lo tanto no estoy, digamos, haciendo palabras mías. Eso a mí me impresiona, la distancia que la sociedad chilena, incluso el poder ha tomado con una institución que era tan propia de su esencia como la Iglesia Católica. Bueno, yo iba a referirme a eso porque hoy día no es tan raro porque salió la encuesta ACADEM, que siempre hace las mediciones políticas, pero esta vez hace una medición a la cosa valórica. Sí. Y es bien interesante porque el apoyo que tienen los temas como, bueno, parten con la... Los temas duros. Duros. El aborto en sus tres causales está en todo sobre el 70%. ¿Cierto? Bueno, no sé por qué hacen que los padres homosexuales puedan adoptar hijos, también está sobre el 50%. No sé, la gente está totalmente a favor de muchas de estas cosas que se están discutiendo. Hay una... Hay que reconocer que no la mayoría está de acuerdo con esto del límite de edad de la ley de identidad de género, que me parece a mí, por último, una discusión legítima. ¿Dónde comienza esto? ¿A partir de los 14 años o antes o después? Bueno, claro, ahí ya habrá una discusión porque uno dice, bueno, pero la persona está preparada o no, no tengo idea, pero no están en contra de esa ley. Entonces, es un país nuevo en donde incluso un sacerdote, la máxima autoridad de la iglesia, se pega un comentario de ese tipo y todos lo matan. Un patinazo, ¿ya? Es que yo lo encontré increíble. Yo pensé... ¿Cómo se le puede haber ocurrido semejante... Eso no es una metáfora, señor? Pero Héctor... Eso es de una rudeza. Ya, estoy de acuerdo, pero es que a mí no me resulta tan tan sorprendente porque hago memoria, porque la manera en que un porcentaje muy importante de la sociedad se refería a todos estos temas hace muy poco tiempo, era así. Pato, ¿y eso significa que vamos camino de ser una sociedad liberal o no? Yo creo que somos una sociedad bastante liberal. Y desde hace un buen rato que al menos yo tengo la percepción de que ahí radica buena parte del desfase entre la elite o las autoridades y la gente que habita en la calle. Entre un país que tiene una fama de ultraconservador, bien ganada, digamos, por la manera en que ha legislado, pero muy mal ganada o muy poco representativa si uno sale a habitar la ciudad por su calle. Ahora, yo nunca me he comprado mucho esa cosa de que Chile sea la sociedad más conservadora del planeta, poco menos, ¿no? No, no, no... Yo tampoco. Nunca, nunca... A ver, yo creo que probablemente hemos tenido élites muy conservadoras, probablemente... Todavía, todavía. Sí, todavía. Pero también existía aquí un doble estándar, digamos. Una cosa era el discurso público, otra el discurso privado. Yo creo que en términos de moralidad sexual, ponte tú... Yo creo que somos más liberales que los españoles, ponte tú. Sí, pues somos bastante liberales. Yo creo que hay una coincidencia... Bueno, esta es una teoría de Roberto Méndez. Hay una coincidencia con el desarrollo. Roberto decía que es muy difícil ser liberal cuando uno es pobre. Porque, por ejemplo, el liberal en estos sentidos, hay que se venda droga en las calles, toda esa cuestión, porque la gente es muy vulnerable y lo que quiere es protección, ¿no es cierto? Más que estos derechos, que la gente... Y la clase alta chilena siempre ha estado muy dividida. Hay un sector muy liberal y uno muy conservador, que se ha mantenido muy fuerte el conservador, pero la clase media siempre es muy liberal. La clase media, que es la que va... Que esta clase media... Emergente, nueva. Nueva, ¿no es cierto? Y ellos quieren ganar derechos y se sienten un poco más seguros. Entonces, así como son liberales económicamente, porque ellos son hijos de eso, también son liberales en términos valóricos. Y entonces, esa clase media se ha ido fortaleciendo. Sea vulnerable o no, esté a punto de ser pobre, no tengo idea. Pero esa clase media, que hoy día es muy fuerte y es la que decide muchas cosas, ¿puede explicar este cambio que ha habido en Chile? Porque yo creo que estas preguntas tú las hacías hace 10 años y no tenías la misma respuesta. Yo le daría otro paso a lo que tú dices también, y que también está medido últimamente, que es respecto de la fe de las personas. Chile se supone que ahora entiendo que el país menos católico de América Latina. Tiene un apoyo, o sea, se declara católico... Anda por ahí con Uruguay. Anda por ahí con Uruguay, pero se declara así como el 45%. Perdón, Uruguay muy liberal siempre. Muy liberal siempre. Y laico. Laico. Y la otra vez yo veía una encuesta también, no me acuerdo si era en Irlandia o Finlandia, que el 100% de la población se declaraba TEA. ¿Y por qué lo vinculo con lo que decía Andrés? Es porque yo creo que hay un nexo entre dejar la pobreza y la relación con la fe. O sea, y dejar la pobreza más todavía si eso implica expansión de la educación. La fe cubre, con esto no la estoy desechando del todo, pero la fe cubre históricamente lo que la ciencia no responde. O sea, mientras más se va sabiendo, menos terreno le queda la fe. Y yo creo que en ese sentido acá el poder de la iglesia, que fue pero muy ómnimo, fue muy, muy grande, y después de la dictadura quizás más grande que antes, por el prestigio ganado, ha retrocedido de una manera pero para ellos catastrófica. O sea... Ahora, la iglesia también ha apoyado, o sea, ha ayudado mucho eso. Mucho, mucho. Y cuando tú pierdes algo así como el, no sé, la vertiente, la fuente fundamental de esa creencia conservadora, aquí se la... Ahora, es raro, es raro, Pato, porque esa correlación, esa correlación entre desarrollo, entre consumo, entre libertades y espiritualidad, fe, creencia en Dios, funciona y es así en Europa. Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay... Ahí algo ocurre, digamos, que es una sociedad muy teísta todavía. Ignorante. Pero al mismo tiempo... Totalmente. Pero al mismo tiempo... Hasta extremos escandalosos. Es un país... Es un país próspero y un país con, no sé, con altos niveles de desarrollo. Hay un sector americano. Hay que revisar siempre los... Hay que revisar eso. Los promedios. Los indicadores de ese desarrollo. Los promedios, claro. Sí. Bueno, dicen que detrás de eso hay algo del triunfo de Trump también, ¿no? Pareciera que el Estados Unidos profundo, que se llama aquí el del medio, que es como un país insular, o sea, que no se conecta con nadie, porque uno lo que entiende por Estados Unidos son las costas, ¿no? Es lo que hay al medio, es otra cosa. Es otra cosa. Ahí habría algo de eso. Pero de todas maneras, en el caso de Chile ha habido un cambio... Es que mira, acá pasan cosas... Muy fuerte. Tú sabes que Chile, la caída de la tasa de natalidad de Chile, es la más brusca de todo el mundo. Nosotros, la caída, ¿no? Hoy día estamos en un índice que es bajo dos, ¿no es cierto? Hijos por pareja. Y entonces uno dice, esa es una tasa de país desarrollado. Y eso ya no tiene nada de raro, pero si uno mira cómo esto se derrumbó, eso no había sucedido en ningún país. Han sucedido cosas muy curiosas. Oye, y para meterle ingredientes a este cambio radical, o sea, a mí me resulta muy impresionante el cambio de Chile, porque no creo ser una persona vieja, y en los últimos 25 años de vida, el país ha pasado a ser otro. Por ejemplo, tú dices, baja la natalidad, ciertamente. Entonces, en un momento se empieza a discutir que va a ser necesario tener más hijos, porque para que el desarrollo económico incluso se mantenga y prospere, se necesita más fuerza que yo. ¿Y cómo se ha estado supliendo esto? Con inmigrantes. Con inmigrantes. Y fíjate que este país distinto en sus creencias está incluso distinto en su aspecto. O sea, se llenó, y se llenó, de gente nueva. Por lo tanto, cuando uno habla de que Chile ha cambiado mucho, yo creo que es totalmente concreto. O sea, es concreto. Y va a cambiar mucho más todavía. A los colores. Pato, los colores. Nunca vi de niño un negro en Chile. Nunca, nunca, nunca. En toda mi infancia vi un negro en Chile. Oye, incluso la ropa. La ropa, yo... Tú caminas por Provencia, y ves uno una ropa colorida, pero buena, pinta, que tú decías, esto solo se veía en Estados Unidos, en Europa. Porque los inmigrantes cuando se visten y salen, salen de una manera pero increíble, y se visten de otra manera. No, el país ha cambiado. Tú lo ves, lo ves. Lo ves en las plazas, lo ves en las calles. Es impresionante. Y pese a que hay pocos inmigrantes. Yo soy ratón de Valparaíso, y la única oportunidad en que uno podía ver gente de color era cuando venía la operación Unitas. Ay, pero eso te... Ni siquiera eran turistas. Para el tráfico. Y eso no se sabe si eran oscuros o blancos, porque bajaban de blanco los otros, ¿no? Sí, pero eran negros. Como de mozos negros. Entonces, llamaba mucho la atención, claro, porque en Chile no había negros. Sí, es cierto. Sí, es cierto. O sea, no... Yo creo que no... Bueno, esto da cuenta, y la encuesta de hoy, a ver, el repudio a las palabras de Sati, que no es tan raro, pero ese como dice... Fíjate que incluso yo creo que suena raro lo de Hernán Larraín, suena a destiempo. Obvio. Porque ya como que la gente no es de izquierda. Ni siquiera. Ni de derecha. Así como... Es normal. Nosotros lo seguimos... Yo me confieso que también todavía identifico eso. Pero, también es parte de un lenguaje y de una manera de catalogar el mundo que parece que no está muy en curso. O sea... Oye, y este es un desafío para Piñera, porque Piñera, ¿qué es lo que es finalmente en su interior? Piñera... Por fin es de derecha. Es de derecha, ¿no es cierto? Pero es una persona conservadora dentro de lo que estamos hablando. Yo creo que a él le cuestan estos temas. O sea, es una persona razonable, es el presidente, yo creo que sabe lo que tiene que hacer. Pero yo... No es una persona que se mueva cómoda en esto. No, sin duda que no. O sea, porque mira, Piñera se decía... Al principio le decían que era medio de C, porque no apoyó la dictadura. Es que era de C. Claro. Pero su gran cruce hacia el lado izquierdo era que no apoyó la dictadura. Y que en ese minuto eso era como ser de izquierda, ¿no es cierto? Que votó no. Y votó que no. Por eso... Eso es lo más definitivo en él. Fue lo que hicimos los comunistas. Pero ¿te acuerdas que en ese tiempo era ser comunista? Era ser de izquierda. Y por eso Piñera quedó como al otro lado de la luz, ¿no es cierto? Pero como la barrera se ha ido corriendo, el límite se ha ido corriendo, y hoy día eso no es nada, haber votado que no, ya que hubo en el olvido, él se está metiendo en una frontera que yo no sé si se siente cómodo. Porque yo lo noto muy conservador en estos temas. Ahora, él adoptó, oye, por lo menos respecto de la ley de identidad de género, una posición, digamos, como que se eche en contra de la UDI, o por lo menos a un sector de la UDI. Sí, lo ha intentado. Sí. Bueno, eso es un interesante y curioso triunfo. Mira, en la política chilena llevamos un buen rato súper atento al frente amplio. Es como la niña bonita del baile, que se yo. Así como en España, toda la tensión se pone en Podemos, cuando el grupo más grande que apareció es Ciudadanos. La verdadera noticia, si uno viera hoy día la política española, es Ciudadanos, que en la última elección, medición, no me acuerdo, sacó a la primera mayoría. Yo creo que en Chile también va siendo hora de que se le ponga atención y se le reconozca lo que va haciendo Evópolis. Al interior de este gobierno, Evópolis ha conseguido meter sus temas. Fíjate, los dos temas que más están sonando no provienen de la derecha histórica chilena, sino de Evópolis. La infancia, que fue un tema que le dio cast, y ahora la ley de género. La ley de género. Y vas viendo que un tipo como de la masa, que dice que se va a cruzar, de la UDI a Evópolis. Y sabemos desde hace rato que la misma amenaza late en Jaime Belolio. Por lo tanto, hay un mundo... Oye, yo creo que además la posición del gobierno, la posición del presidente respecto a la ley de identidad y género, yo creo que él, con todo lo que le puede dar costado, y en eso te compro tu tesis, Andrés, con todo lo que le puede dar costado, yo creo que él está decidiendo también en función de un precedente. Yo creo que él quedó con la bala muy pasado y muy contrariado, porque en su primera administración, él, habiéndose comprometido a sacar esa ley del acuerdo de vida en pareja, finalmente no lo pudo sacar por el veto persistente de la UDI, y él acató esa oposición y no se la juzgó por darle la debida urgencia parlamentaria a ese proyecto de ley que termina siendo ley ya en tiempos de Bachelet. Yo creo que él ahí ha terminado con hay consentimientos muy encontrados, y me imagino que no quiere que le vuelva a ocurrir eso mismo ahora respecto de esta nueva legislación sobre cambio registral. Desconéctate con Banchile Inversiones, monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, Soluciones Digitales para Optimizar tu Tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias Andrés Benítez y Pato Fernández por la participación de ustedes en el programa y muchas gracias por su sintonía también. Nos volvemos a encontrar mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. 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 ¡Gracias!